Úrsula Corveró se encuentra en plena vorágine tras el desembarco en Netflix de El Cuerpo en Llamas. La ficción que narra y crimen perpetrado por Rosa Peral y Albert López. Una serie que ya es todo un éxito en la plataforma, y por la que la actriz está concediendo infinidad de entrevistas a los medios. En una de ellas, en la script, la catalana le confiesa a María Guerra el extraño trastorno que padece desde pequeña y no había desvelado hasta ahora. No lo he dicho nunca porque suena un poco mal, comienza diciéndola que fuera protagonista de la casa de papel. Tras estas palabras, Úrsula Corveró saca a la luz que padece un retraso óseo de cinco años. Claro, ahora no se nota. Tengo un cuerpo de una de treinta en vez de una de treinta y cinco, señala. A mí me bajo la primera menstruación con diecisiete años. Muy fuerte, es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que, con quince años, mis amigas ya utilizaran la XS del Bershka, y yo la talla catorce del Zara Kids, de talla Úrsula Corveró en la script. El cuerpo en llamas es, sin duda, una de las ficciones nacionales del momento. En su paso por el canal de Ibai Llanos, Úrsula Corveró explica que le llevó a aceptar el personaje de Rosa Peral, condenada a veinticinco años de cárcel tras asesinar, y calcinar a su pareja con la ayuda de su ex amante. Me leí tres capítulos, flité porque yo no conocía el caso, que es real y es una movida. Pensé que no podía salir muy bien o que podíamos caer en lo amarillista, y en la sexualización del personaje, y yo no quería formar parte de algo así, explicó la joven. Acepté porque los retos me gustan, añadió. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.